Y tenemos visitas, anunciamos a la gente del Imaginario, del Espacio Cultural. Nos visitan Luis y Araceli, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Bueno, el domingo, otra de las actividades, justamente hablábamos recién con los muchachos que tienen actividades en el escaparate, otro centro cultural que tiene mucho movimiento en el Imaginario, están presentando una obra que les viene dando muchas alegrías, ¿no? Bueno, así es. Y bueno, justo escuchábamos a los muchachos que se preparan para dar un gran concierto y esta banda lunar también se prepara, pero no sabemos si va a salir un buen concierto. Nos invitamos a que vengan, es una banda para las infancias, para toda la familia. Es este domingo, también en la sala escaparate, a las 18 horas, pero bueno, no prometemos que salgan. Va a haber sorpresas. Va a haber sorpresas, va a haber sorpresas. O sea, la banda lunar se las trae, así que esperamos a toda la familia para compartir con nosotros esa hermosa velada. Está pensado para las infancias, pero sin quererse fue yendo para toda la familia, el público en general, sin distinción de edades. ¿Cómo es cantar un cuento? ¿Es dinámico, va cambiando o es medio que la misma apuesta siempre? Porque ya con esto que decís que se las trae, es como que no. Y te canto una historia, tiene mucha dinámica, Turquito, en el sentido de que a través de una de las integrantes de la banda, que siempre llega tarde, es más, hoy la invitamos al programa, ¿y qué pasó? No llegó, se quedó dormida, no vino. Así que esperemos que Rosita el domingo venga, ella va contando sus aventuras, y a través de la hermosa voz de Lima, acompañada por Limón, van sucediendo cosas. El público siempre es parte de las canciones, siempre, siempre. El cancionero, hemos elegido a un artista como María Elena Walsh, donde tratamos siempre de transmitir el mensaje, de apostar a la imaginación, al valor de la amistad, de compartir sobre todas las cosas. Y las diferencias también. Es una obra que marca mucho las diferencias, porque son tres personajes que van un poco al límite. Lima es todo amor, toda dulzura, todo positivismo, todo sonrisa, y Limón es todo lo contrario. Y Rosita, Lima es muy prolija, muy organizada, Rosita es todo lo contrario. Y también resaltamos eso, las diferencias, y cómo esas diferencias conviven, y cómo también el arte y la música hacen que eso converja de una manera, en la cual ellos puedan tener su banda, puedan tenerse ese amor incondicional, y puedan montar su show. ¿Prepararon los personajes como para sacar alter egos, o son así? Hay cuestiones que son así. Lima tiene, hay cosas que Lima tiene que son naturales de ella. Y sí, hay por ahí detalles que son poco propios de la personalidad, pero creo que también a eso suma mucho, porque es lo que le da ese brillo y esa distinción. Porque es impresionante mirarlo desde afuera y ver cómo el realce que tiene, no solamente el personaje, sino que el conjunto de todo. Porque a veces por ahí, yo que recién estoy mirando un poco de lo que es el teatro, es impresionante ver desde afuera cómo todo suma y cómo se monta una escena de una manera tan dinámica y tan natural que la gente se divierte y nosotros mismos nos divertimos también, porque yo suelo decirle a ellos que a veces yo me cuelgo participando de lo que anda haciendo, porque Rosita se mueve mucho, participando de lo que hace Rosita, y me doy cuenta que estoy sumamente prendida en ese juego. Entonces me parece que eso es lo que lo vuelve tan sutilmente divertido, porque la verdad que también tiene sus momentos. Bueno, puede parecer un poco repetida la pregunta que le decíamos a los chicos de Camaleón. ¿Se divierten mucho haciendo esto? Porque a ver, dicen los que conocen de arte que a las marionetas se les ven los hilos. O sea, se ve cuando una risa es forzada, cuando una situación es forzada. O sea, ¿a ustedes cómo se los ve naturales, divirtiéndose de manera natural? Sí, la verdad que fue una alegría haber conformado como un elenco concertado, de venir, o sea, cuatro personas que venimos como de distintos mundos. Quizá Ara y yo un poco del mismo palo, de la música, pero tenemos, bueno, la participación de Débora Ramón, ella está un poco en la dirección actoral, y Flavia Melissa Guardiola, que fue quien escribió el guión, y bueno, ahí nos está dirigiendo. Y bueno, y es muy divertido, porque cada uno desde su lugar va aportando. Y obviamente esto empezó el año pasado, ya tenemos unas cuantas funciones encima, eso fue haciendo que la obra crezca. Y bueno, se descubren cosas continuamente. Cada presentación es una dinámica nueva, es un público nuevo. Luego, los niños, siempre decimos, es como el público más sincero. Si es aburrido, no les gusta, chau. Se van a poner a conversar, van a bostezar y todo. Sí, sí, si no es como el adulto que dice, bueno, capaz que escucha a estos locos, a ver qué van a hacer. No, no, ellos se... Y si les gusta, es más enérgico también. El niño es más enérgico si algo le gusta, se prende, participa, dialoga, habla, pasaba, nos pasó en una obra que hicimos para Navidad, que ellos participaban y nos decían, y querían interactuar con el personaje y ser parte de lo que pasaba. Entonces, por eso es, como dice él, es el público más sincero y también es el público menos trabajado. Porque por ahí nosotros, si algo se charló en su momento, allá en abril, ya andamos por cumplir un año, se charló, es que es justamente eso, ¿no? El valor de la infancia y la, por ahí, no la poca propuesta, sino el poco alcance que tienen las propuestas para esas infancias. Teniendo en cuenta que por ahí la modernidad y un montón de cuestiones que hay hoy por hoy de por medio, no les permiten a ellos de verdad disfrutar de justamente esos detalles que hacen a la infancia en sí, ¿no? Es como que están expuestos a cosas de otras edades, digamos. Exactamente. Entonces, en base a eso fue pensada la obra, pero fueron, como dijo él, pasando el tiempo, pasaron obras, nosotros mismos les fuimos descubriendo otras cositas a los personajes que lo volvieron todo un poco más familiar. Bueno, le hago la pregunta a los dos, teniendo en cuenta la dinámica que cuentan que tomó, ¿no? De mucha interacción y, bueno, inclusive el disfrute de ustedes como artistas haciéndolo. ¿Seguirían haciendo la obra? O sea, hoy están en un punto en el que evidentemente se están divirtiendo y la están pasando muy bien. Si dejaran de divertirse ustedes, ¿la seguirían haciendo la obra o tendrían que retirarse? Sí, está difícil. Yo creo que en lo que hacemos, cuando uno ya no lo disfruta, no creo que lo haga. Creo que me parece a mí el lugar más sano. Por eso cuando uno está ahí con las personas correctas, con un objetivo, esto que hablaba recién Ara, me parece muy importante, como poder plantarse ante el público infantil y no infantilizarlo, sino darle una propuesta como para poder pensar, para poder imaginarse, para valorar un montón de cosas simples que quizá hoy con la música actual, esto ya lo hago como una crítica, a veces cuesta conseguir esos espacios, bueno, hablarles de la importancia de un árbol, de la naturaleza, de la amistad. Si no lo disfrutaríamos, creo, o si nosotros mismos no creyéramos en ese mensaje, creo que no lo estaríamos haciendo, ni hubiésemos formado el grupo para eso. Así que, por mi parte, creo que no, pero no sé acá qué dice Lima. No, yo tampoco, porque no, 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 eso sí es muy de Lima. No, en realidad, por ahí pasa con todo, me parece a mí, cuando uno trabaja, ya sea en un proyecto musical o en el trabajo diario de cada uno, me parece que cuando ya uno no lo disfruta y uno ya no se divierte, o ya de verdad no tiene la misma necesidad, porque a veces también el arte te lleva a tener la necesidad de hacer tal cosa, de cantar tal cosa, de producir tal cosa, de componer tal cosa. Entonces, por ahí, cuando ya no tenés esa necesidad, o ya estás enfocada o enfocado en otras cuestiones, ahí sí, obviamente, me parece que yo también no lo haría, ¿no? Más que nada, por ahí, no tanto desde el lado de cantar, sino que justamente de cantar y de actuar sobre esas cuestiones, ¿viste? Porque cantar, sí, pero por ahí tener ya el trabajo que se tiene, porque demanda mucho, o sea, a mí por lo menos me demanda mucho. Entonces, me parece que es como dice él, ya cuando uno no se siente cómodo, ya no lo disfruta, ya cambia, ya no sé si retirarse, pero sí replantearse. Claro, no, por eso. Bueno, todo esto, ¿no? Conocemos tu trayectoria artística, la de Luis se va conociendo cada vez más, porque se vino a vivir a Libres hace no demasiado tiempo, pero ya la vamos conociendo cada vez más. Este tipo de desafíos, ¿los obliga a reinventarse o les hace salir algo que está ahí como contenido? ¿Qué les pasó personalmente, no? ¿Se tuvieron que reinventar, tuvieron que generar algunos clics, algunos cambios, o simplemente afloró algo que necesitaba un lugar para salir? Sí, a mí en lo personal me da como un espacio, un lugar, a algo que yo venía trabajando, quizás en otros lugares, pero que me da la posibilidad de hacerlo y bueno, y compartirlo también, porque de eso se trata. Sí, como decía Ara, nos demanda mucho trabajo, a veces, de parte de la dirección actoral, estamos como trabajando muy fuerte en los personajes, en desarrollar, en no irse, en eso del alter ego, no caer en lugares comunes, pero vamos trabajando. Y musicalmente, también me divierte mucho, es un placer trabajar con Ara, aprovecho, hago voces, un instrumento, el otro, y también estar abierto a eso, quizás en un escenario más formal de un festival, uno va al instrumento que toca, tiene que cerrar por todos lados, digamos, es como otra propuesta. Acá nos relajamos un poco, sí, tratamos de hacerlo de la mejor manera, por supuesto, pero a mí me da esa posibilidad, por lo menos. A mí me, yo en realidad tuve que trabajar mucho toda la parte actoral, porque no, por ahí también manejar un poco la parte personal, uno que está con el tema de la música, maneja, escucha un ruidito y ya lo siente diferente o ya se te va la oreja, te guía para otro lado y enseguida por ahí se te nota en la cara algo y por ahí en mi naturaleza siempre es que en la cara se me nota todo y entonces por ahí tener en cuenta eso, después meterme mucho en el personaje, que es diferente, muy diferente a lo que soy yo y trabajar todo eso y prestar atención a un montón de cosas que uno se sube a un escenario y por ahí lo hace sin darse cuenta, pero puntualmente actuarlo y tener que ponerse en la piel de ese personaje es completamente diferente. Entonces, a mí sí, a mí me mandó hacer un clic, me mandó repensar muchas cosas, pero la verdad que se disfruta un montón porque es un aprendizaje impresionante y ves el disfrute y lo que se genera alrededor y es lo que más llena. Y si sacás una conclusión entre lo que es irte a un festival a cantar chamamé, que es en donde más comúnmente está, aunque hiciste otros géneros musicales, si comparás eso con lo que estás haciendo ahora, ¿hay muchos universos de distancia o no es muy distinto? No, no es muy distinto. Creo que nosotros lo ponemos como universo. No es muy distinto, es por ahí la visión que cada uno tiene del arte. Me parece que está en nosotros trabajar eso, que el arte no tiene ese universo de acá, un cuadradito para acá. No, sí tiene un nombre, pero no hay una división. Entonces, me parece que en eso también me ayudó mucho a trabajarlo. Sigue siendo arte y sigue siendo cultura y no deja de tener el mismo crecimiento. Para mí, ahí creo que en eso fue algo que me mejoró un montón también la visión que tenía sobre eso. Bien. Bueno, me quedaría hablando un montón de tiempo, pero saben, como es la tele, por ahí nos corre un poquito. Ya estamos sobre la hora de cierre y algún minutito pasado, así que les quiero agradecer muchísimo por haber venido, desearle el mayor de los éxitos y dejarles este último tramo para que hagan ustedes formalmente la invitación a las cámaras. Bueno, el domingo a las 18 horas, Lima, Limón, Rosita y La Plomo en Salas Caparate a las 18 horas para todas las infancias y para toda la familia. Gracias.